Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Y bienvenidas, bienvenidos a Pathfinder, segunda edición, caja de inicio de Pathfinder Este misterio en Otario, problemas en Otario, no me acuerdo ya, como se llamaba, algo de Otari Eso os lo aseguro, en esta caja de inicio que tenemos Y pues estábamos en el segundo nivel, habían bajado, habían bajado de nivel Pero no en sus personajes, sino ellos, que habían ido más profundo Y se habían encontrado con otros enemigos, un par de kobolds ahí que habían hecho una emboscada ¿Qué te pasas? Pero luego, luego nuestros amigos, además de sortear una trampa Pues pillaron desprevenidos a otros y les han dado tremenda paliza Ha sido muy triste, ha sido muy chungo, casi matan a un tipo que se rinde Bueno, llámale héroes, llámale como quieras, o llámale Piru a nuestro compañero, que quién eras tú, Piru Bueno, pues yo estoy, soy Efren, y nada, antiguo mercader, ahora mago por su cuenta Porque ya está un poco tallidito para que nadie le enseñe, y que está aquí intentando sobrevivir a esta situación Y más contento con los últimos acontecimientos que parece que van un poquito más de cara Pero asustado por la noticia de ese dragón verde Antes era mercader, hacía fruta escarchada y ahora hace kobolds escarchados Y bueno, Paco, quién eras tú Pues aquí tenemos a Valeros, nuestro granjero metido a guerrero También conocido como el señor de la carga Sí Levanta el escudo y carga Tiene una pesada carga, lo digo porque lo hace siempre, ¿vale? Sí Y tenemos a Johnny, quién eras tú, Johnny Perisiel, pícara elfa Que bueno, poco a poco le está empezando a coger cariño a sus compañeros No mucho, no mucho, pero va a lo cual Bueno, es una elfa, podría haber sido dentro de 100 años, es rápido para ella Demuestra ser útiles Y por último tenemos a Dan, ¿qué tal? Muy bien, aquí con Kira, la clériga Que es un poco la que va echando un cable al resto y comiéndose los flechazos gordos Exactamente, empezó atrapando un virote con su ombligo al principio del otro vídeo Mal Pero bueno, sus poderes de curación hace que eso, vaya agua pasada Y después de haber interrogado a un alegre kobold Que va a conquistar el mundo con su lanza mágica, en un minuto Pues, Kira se había subido unos peldaños para ver lo que había en la otra sala Y a la mortecina luz del bastón de nuestro amigo Efren Pues ven esta sala que hay ahí Lo primero que veis en esa sala es un foso, ¿vale? Eso que está ahí en negro es un foso Hay unas escaleras que llevan a esta parte superior Desde esa parte superior veis un trono Un trono que no concuerda con el resto del lugar De hecho, os recuerda a la última sala Que... donde estuvisteis, en el piso superior Que había unas trampas y tal Vosotros pensáis que han bajado el trono desde ahí Si no lo ha dicho el cofre Además os lo ha dicho Es verdad Veis un cofre detrás Unas cuantas cosas detrás Y un camino que sigue internándose ¿Vale? Y eso es lo que veis La kobold Que sin duda es la líder Tiene una corona, una gigantesca corona Hecha con un hueso, rap, par de pescado Puesta así, bastante grande Bastante incómoda Y había mandado a sus guardias Que acabasen con vosotros Parecen unos kobolds un poquito más duros Pero bueno, al fin y al cabo Vosotros ya os habéis especializado En acabar con kobolds Y esto es lo que hay Por lo tanto Vamos a empezar con la divertida Vamos a empezar tirando iniciativa Así que, pues... Vamos a ver En principio... ¿Yo llegaba a meterme en sigilo? Pues no lo sé Lo que tú me digas Yo iba a ir para sigilo Vale, pues tira a sigilo Entonces Vale, entonces tenemos Los kobolds Y tiro por nuestra amiga La cefa Vale, tampoco Dejaste aquí por rápido Los kobolds Ahí he pillado un poco También Vale, Merisiel ¿Cuánto has sacado tú? 24 24 Merisiel Valeros 14 14 14 Valeros Esren 23 23 Saca un 19 Kira 13 13 Kira Madre mía Antes que mi kobold Esta partida más que es corta Siempre me ganan la iniciativa Bueno, pues Merisiel ¿Tú estás ahí? Sí Al final es que voy a tener que salir Sí, a ver Saldré de sigilo No es que salga de sigilo No es que salga de sigilo Pero la única manera Es imposible que no me vean La única manera O sea, si consiguieras Según las reglas de Pathfinder Si consiguieras terminar tu movimiento En un sitio donde tuvieras cobertura Si mueves solo la mitad Y pasas una tira de sigilo Lo puedes conseguir Pero no veo que haya otra cobertura Donde te puedas esconder Con lo cual Claro, si agastas en todo mi movimiento O sea, mis acciones en movimiento Es que como te digo No sé Yo no veo una cobertura Donde tú te puedes esconder De los Claro, porque esto no se puede saltar Aquí dentro Te puedes meter aquí Sí, yo creo que es una buena idea Ahí dentro Te quedas jondido Ahí tendrías que treparlo ¿Sabes? Y va a ser difícil Que en sigilo trepes Y la gente diga ¿Qué es eso que hay ahí? Es imposible ¿Es una mosca muy grande? Nada, pues Podemos ver Atacarles a distancia Y creo que haces más Por estar en sigilo, ¿no? No, porque si sale Ya deja de estar en sigilo Claro Ah, bueno, si atacas desprevenidos Eso sí Si atacas desprevenidos Lanzar en la daga A distancia, dices tú Y meterme para adentro otra vez Y asesilo Lo que tú veas Eso ya lo que tú veas Pero es una opción Tú y yo Se quedamos a distancia Y ellos Voy a hacer eso Porque todavía no sé muy bien Lo que hace esta señora Y me da miedito Así que Sí lo sabéis Sí, sí Hace así con la mano y fuego Pero no hasta qué punto Pues sí, le voy a lanzar A este mismo Una laguita Muy bien Te mueves ahí Lanzas Sería Tu daga Arma a distancia Bueno, igualmente Un más siete Le pilla desprevenido Veinte No Veintiuno 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 No es crítico Pero sigue Es un D4 Más uno Vaya por Dios Perdón Y contaría lo de ataque furtivo Sí, claro A ver Bueno, sí, siete Pues siete Siete puntos de daño ¿A qué color es? Verde Verde Vale, pues le clavas ahí La laga Tienen una alfa Siempre tiene una alfa Y ahora Mi tercera acción Que sería Escoger la mejor parte del valor Exacto Esa Muy bien Pues eso es lo que hace Men y Siel Que sale Alcanzar el daño Se vuelve a esconder Y bueno Esconder o A cubrir Mejor dicho Ezerren Te toca a ti Pues el dren Se mueve hasta aquí Que sí que le ve Y le va a lanzar también Otra vez A ver si consigue darle El rayito de escarcha Crítico Pero bueno Ese dado Se lo tenía que haber tirado A la mala Pero bueno Muy bien No se podía saber Exacto Pues son cinco Que serían diez Diez al mismo ¿No? Al verdad Al mismo Vale Pues de nuevo Se congela completamente Y se cae Convertido en cubitos de hielo Madre mía Puro menos Madre mía Pero bueno Que gente Estos más fácil De lo que veía Aprender Aprender De los maestros Vale Aprender no a congelar Pues nada Eso es lo que hace Ezerren Y se vuelve a cubrir O se queda ahí No, no Ya no se puede Ah verdad Que tú tienes Necesito Pero me he puesto A más de 40 pies Para intentar Que si obviamente Tiene que tirar algo Que sea algo que llegue lejos Muy bien Pues Pues Valeros Te toca a ti Valeros Yo creo que va a hacer Una de las suyas Cargar y atagar Levanta el escudo Uno, dos, tres No puedes pasar a través mío Claro Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete, ocho Llegamos Llegamos Pues le damos Vale a Valeros Y atacamos Capitán América Valeros Y saca un ataque Malo Porque eso no hago Pues menos mal Porque si no Esto va a durar poco Vale La gente de su casa La que sale en toqueos Vale Pues tú te lanzas Pero No Le esquiva Fallo Y ves que es un Hábil guerrero Gira Toca Pues sería Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y atacar Muy bien Lo flanqueas Tiene menos dos A su defensa Quince Más cuatro Diecinueve Diecinueve No es crítico Pero le das Vale Le doy Le doy de cuatro Y puede estar flanqueado Es cuatro 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 Perfecto Pues Se pega así Y Está viendo la inferioridad numérica En la que se encuentra El pobre Así que Bueno Pues Le toca a ese Cobol Precisamente A ver Que Vale Pues el Cobol Lo que hace Es Si se mueve Si se mueve Es que así ya no llega A vosotros Este Pues Es que no podría pasar A los que no puede Dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho Necesita nueve Para ponerse Simplemente Lo que se va Eso sí Es a mover Para que no le flanqueéis Vale Uno para allá Poniéndose No pero que esté todavía A ataque de oportunidad No Lo hace de tal manera Que no provoca ataques de oportunidad Vale Lo hace con Sigilos Un cuadrecito de los De los Cobols Vale Tenía que intentar No me mire Eso sí Paco Bien, bien Vale Y Va a atacar Así que Pues Su espada corta Y Tenemos A Valeros Akira Pues ataca a Valeros Vale Y falla Valeros Lo para con su espada Madre mía Tiradas Tiradas Patéticas Se saca con uno Lo vas a dejar en el pife Así que Bien, bien Que raro es encontrarse el final boss Nomás entrar Vale Que parece que es lo que ha pasado Que no No confiéis Bueno Es lo que tienen los dados No hemos visto a la señora todavía Pues le toca A la señora Vale La señora La señora que lo que va a hacer es Está ahí Y va a lanzar un Un proyectil mágico Vale Te voy a pedir que me digas Cómo funciona Sí Quiere lanzar tres Tres cacharros de esos Esos son tres acciones 120 pies Así que llegaría Son tres acciones Cada proyectil hace un dado de cuatro O más uno Vale Bueno Pues te vería a ti también Entonces Sí A los tres A ella no A ella no Así que uno para tres Un dado de cuatro Más uno Vale Pues Vamos a ver Pues tres puntos de año Son los proyectiles mágicos Uno a Valeros Otro a Akira Y otro a Ezra Yo tiro cada proyectil Separado Si lo quieres Pues lo quieres hacer así Así Vale Y impactan siempre Sí Los proyectiles mágicos Son Vale No sé No sé si aquí en este Que es distinto Ah, se jala Tres a cada uno Sí Ahí está Muy bien Pues Pues eso es lo que hacemos Y Pues eso es lo que hace la señora Ya está Vale Merisiel Que hemos dicho Que hace falta para aquí Tendría que tirar saltar O algo así O gastar doble movimiento Reviendo una cantidad de escaleras Esto tiene pita de alto Tendrías que tirar Atletismo o acrobacias Y si sale bien Subo Y si no Pues me lo lleva Exactamente Me voy a jugar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahora saltar por la Pues tiene acrobacias Un acrobacias Un más siete 22 Vale Pues te costaría doble de movimiento subir Vale Entonces sería Un, 2 Sí 3, 4, 5, 6 Vale Y Al pasar por aquí no ve nada No Vale O sea Ve lo que Está pendiente de Fogos luminiscentes Ya está Pues la de con la que te cuento Muy bien Muy bien Pues tiras para allá Te lanzas al ataque Vale Pues le voy a dar con la espada corta Que tengo Más ocho Me doy más siete Jo Va Yo 17 en total 27 Digo 27 27 Hoy no estoy fin 27 Vale Pues creo que eso es un crítico Calentito Madre mía Madre mía Un de seis más Me dice que Pathfinder es duro No lo estoy viendo 10 10 Que son 20 20 puntos de daño A la jefa Y porque no le he pillado Sigue viva Pero vamos Por, por, por Le he pillado Por su Y le atraviesa de cuarta parte Es como de sangre a la boca Cal Te mataré Que va a partir Y bueno Pues está Está con un pie en la tumba Vaya Ezerren Pues voy a intentar golpearla Pero mira Como no quiero arriesgarme Quiero ver si con ese pie en la tumba lo consigo Voy a utilizar el rayo de fuerza Que es un conjuro Y para ello me tengo que mover Porque es a 30 pies 5, 10, 15, 20, 25, 30 Me tengo que mover hasta ahí Y con las dos opciones que me quedan Lanzaría ese rayo Que impacta automáticamente Con un dado de cuatro Más Uno Cosas no le hay solo Dos puntos de daño ¿A quién? ¿Se ha mantenido, perdona? A la jefa Vale Pues está medio muerta Pero sigue viva Ya está Vale Pues Valeros Pues Valeros Levanta el escudo Que no se le olvida Muy bien Ataca a Cobol Menos mal Ataca mal Porque es un catorce Vale, Cobol lo esquiva Catorce Catorce Lo esquiva Vale Eso lo que hace Valeros Pues atacamos otra vez Y sigue esquivando Luchando por su vida Como estamos con los dados hoy Mira, te toca Le voy a dar al Cobol Pero antes te vas a mover Para flanquear No, no Quiero darle Y luego subir Y darle al otro Yo creo que es Si te vas te dará No tengo oportunidad A lo mejor ¿Sí? Pues sí Si tiene Si tiene A lo mejor no tiene No lo sabes Bueno Voy a intentar pegarle Porque como también tengo Lo de pegar dados diferentes A mí se puede salir Una casilla Y no generarán Tener oportunidad Sí Pasito Sí Entonces solo mueves una casilla Vale Le doy Que es más cuatro A trece Diecisiete Le das Diecisiete Y le pego de dos Vale, pues sigue vivo Y te vas ¿Me voy? No, no Lo que tú digas Sí, sí, me voy Vale Vale Un, dos No, no te ataca Cuatro, cinco Y seis Bueno, realmente son Un, dos, tres Cuatro, cinco No es suficiente Para este sí que flanquearle Es un menor dos A su defensa Pero tengo un menos cinco Porque es mi segundo ataque Sí Pero por ser barrido Es un más uno Eh Porque son dos diferentes Barrido No tienes que haber movido Si no lo vuelo mal No, es que no lo sé Seguramente Lo ponen a algún lado Puede ser que no, eh Vale Creo que es así Porque es como que Atacas en plan barrido Vale Pero tiene un menos dos ¿No? Vale Entonces yo tengo el menos cinco Una nueve menos cinco Cuatro Más los dos seis Más los cuatro diez Pues nada Lo esquiva Más los cinco Un poquito más Aquí Dan que quería decir Yo quiero matar al malo Al boss Al boss Pero no ha podido Estaba ya el pobre Que tiritando Sí, sí Está bien Con un hilo de vida Bueno Este ha sido Kira Ya toca a nuestro amigo El Cobol Que tiene a Valeros ahí Así que lo va a intentar Eh Y parece que te da Parece que te da Vamos a ver Veinticuatro Sí, sí me da Vale, bien Venga Cobol Haz algo Haz algo Cobol Y te hace Tres puntos de daño Y va a intentar El segundo ataque ¿Qué demonios? Y falla Iba a intentar El tercer ataque ¿Qué demonios? Uh No, pero no va a dar con eso No, es un menos diez ¿No? Está ahí Ya, ya, ya Vale Pues eso es lo que hace Nuestro amigo ¿Y la amiga? Y la amiga Pues la amiga está ahí Y Bueno Lo primero que va a hacer Es que Se va a mover Moverme Para que adentro Seis casillas No puede pasar O salta por detrás De este Sí puede Por aquí Sí, pero Pero es tan alta Como para saltar La parte de atrás del trono O tiene que hacer acrobacias Solo tiene Como va en diagonal Solo tiene que hacerlo Por un lado Sí, pero a lo que me refería Como es un trono Tira la parte de atrás Tendrá que saltarlo Uno Por tres Cuatro Cinco Cinco Y seis Esta está ahí Vale Mariselle Sí, ya me ha imaginado Te mira Mueve sus brazos Hacia ti Vale Y te voy a pedir Que Se ha metido en un cuello de botella Hagas una tirada De salvación De voluntad Vale Bueno No tiene No tiene Tenga oportunidad Porque tiene algo Que lo esquiva Exacto Vale Alguna habilidad Igualmente yo creo Que no tengo Tenga oportunidad Oportunidad Sí, creo que El que tiene Altaio de oportunidad Sí, creo que solo valeros Solo valeros 18 Más Voluntad Más 7 25 Madre mía No me sale nada Os odio a todos No está juntos Bueno Una sí Aún así Porque pone que con un éxito Sigues sufriendo Asustado 1 ¿Vale? Tienes el estado Asustado 1 ¿Y cómo funciona? Pues Estaban aquí atrás creo Vale Y si creo que están ahí Asustado Sufres un penalizador De estado Igual a su valor A todas tus pruebas Y dice Desde ahí tienes un menos 1 A todo Pero al final de cada uno de los turnos Se disminuye uno Así que al siguiente turno Ya estás en cero Sientes un miedo sobrenatural Que te Que te Que te Invade Me ha mirado mal Vale Has flipado con cómo ha saltado Hacia aquí atrás La señora Así que Pues Merisiel Te toca Venga Estoy asustado Tampoco No tiene mucho sentido Que el ataque ¿No? Sí A ver Tienes un menos 1 Ya está Sí En principio Como no ha salido bien del todo Te puedes sobreponer al miedo Lo único que tienes es un menos 1 Pues con La espadita Sería 13 Estás demasiado asustado Más para allá Pero es que el miedo Bueno 13 menos 1 Claro 12 Encima Encima Pues Intento siguiente Como tengo ágil Vale Es en vez de menos 5 ¿Cuánto es? Menos 4 No 4 Pero como tienes el menos 1 Menos 5 Sí Pues nada Estoy asustado Cierro los ojos Y empiezas a mover así Vienes que el miedo te atinaza A las tiradas de dados Es una cobarde Y está ahí mientras Sangra por la boca Y corre Bueno Pues eso es lo que hace Medisiel El Seren Imagino que aquí hay mucha altura Si yo estuviera aquí No la vería Vale Pues entonces ataco a este Y así dejo a Valeros Si le doy Dejo a Valeros libre Pues en principio no le voy a dar Es el héroe Cabot Nada Son 7 Así que 9 Perdón Le paso por encima Y lo que hago es 1 2 3 4 Por aquí No 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 Atletismo por si quisiera subir 5 o 6 No me pongo aquí porque así Valeros flanquea Vale Pero gracias Pues Valeros te toca Tiene un menos 2 a la defensa Por el flanqueo Valeros Levanta el escudo Atacando y posicionándose Y ataca a Cobos Madre mía Suma 15 15 Pues ni con el flanqueo Joder Madre mía Hostia tiene Pues ataca otra vez Pues atamos otra vez Venga Nada menos Menos Pues nada Tú estás ahí Sigue esquivándose Tirándose hacia el otro Vale Pues Kira Tenemos la mano rota Podría llegar a ese Y pegar una hostia Desde aquí O Pues intentarlo Para los escape Sí Claro Mejor Para los escape Fiesta Bueno pues Dos de mis movimientos Es para meterme aquí dentro Muy bien Y le pego Intentas mirarle Ahí Como puedes Ahí Cruzando por el medio de Merisier Y es un 11 No Le das a la roca Demasiado pequeño Por donde intentas atacar Vale Pues Le toca Al Cobol Que si vivo ¿No? Sí Pues intenta Atacar a Ezren Se gira Te lanza Un ataque Y es 21 ¿Verdad? Pero no es crítico Mistera Ciencias Que se están motivando Los copos Se hace 4 puntos de daño Ahí está Y se mueve Y se mueve 6 Por encima de las escaleras No Puede llevar ese ataque de oportunidad No puede Que no Que no Que tienen ese poder Leche Ya creo que lo he visto Tienen un poder Que les permite moverse Sin generar ataques de oportunidad Ahí Son escurridizos Bien Está Está Paco ahí Ya le llega a su turno Muy bien Pues Eso es lo que hace Mi amiguito El Cobol Ya le toca A la señora Que siga ahí viva ¿Vale? De milagro Se mueve 6 para atrás Sin generar ataques de oportunidad ¿Puede pasar por encima de las setas? Sí Las setas No hay problema Y lanza un rayo de escarcha Si llega desde ahí Piru Marchando Creo que sí Rayo de escarcha Uy sí 110 Vale Pues Bueno Creo que No sé si ya Ah bueno 20 a Merisiel Con 20 te doy Merisiel Pillo ¿Cuánto hace el año de escarcha? Sucede 18 Así que No digo Es Un dado de 4 Más su valor de inteligencia Su valor de inteligencia Vale Pues te hace 4 puntos de daño Toma ya Vale Pues eso es lo que hace La pobre maga Y dice A mí A mí Ya está Ya la verdad Pues sí Vale Pues Merisiel Te toca No te quedas ahí Es que estoy en Popeya Pero Estoy en Popeya Señores y señores Ya está Ya está Palabras No Mirad de tirarle el dagas o algo antes de entrar Eso sería lo lógico Pero el personaje está rabioso Hace lo que tú quieras Bueno El personaje está rabioso Y no Es que no Que no Le ha escupido Le ha hecho de todo No 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 A lo mejor al entrar ahí te pasa algo Bueno puede ser Al entrar ahí tú vas corriendo En Popeya No sé lo que significa Pero luego lo buscáis Y según miras para arriba ves Un dragón Un dragón verde Puesto entre las estalactitas De la caverna Que te mira Y empieza a hacer como Como si fuera a lanzar un lapo ¿Sabes? Aún así Vale Sígue Bueno Tú puedes hacer lo que quieras El zurro Vale A ver si hay suerte No puedo más suerte Dieciocho Le das Pues sería Seis Cuatro Le das el espadazo Diez Y la atraviesas De parte a parte Vale Y la matas Bien Venga Venga Sí sí Ahora que no sé si volver para atrás O hay algún sitio que esté cubierto No Pues mira Como es como si fuera otro combate Vamos a tirar Otra vez Antes de hacer eso una cosa Que alguien nos lo va a recordar De aquí no pillamos experiencia Y alguien va a decirnos algo Y de este y de este otro Bueno pero es que este aún no ha terminado Pero ese de ahí Vale Ese de ahí eran Cada uno ganaba 120 Muy bien Y tú convenciste ¿No? Sí Así que ganas 20 más Lo ganas solo ¿No? Sí Ah no 30 más Para ti Vale Ah no Esa para dar Ah Si hay que Que les A ver Si les dejo Enseñan como Esa Ah no Es para cada uno Pues 30 más Para todos Para todos Vale Vale Ya no hay nada para Hay que tirar iniciativa ahora Bueno Espérate Vamos a Vamos a tirar iniciativa Así Venga No sé si es lo correcto Pero bueno Vamos a hacer El dragón está Son 24 Un momentito Ahora lo pregunto A ver Mi amigo El draco Bueno Merishel 24 24 Valeros 8 8 Valeros Ya está cansado Ezren 18 18 Ezren Ikira 19 19 Pues Un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está el dragón? Aquí Vale A ver Ponérmelo Ahí en medio Estaría volando Vale Estaría Agarrando las estalatitas Pero bueno Estaría por aquí arriba ¿No? Sí Ponlo ahí Vale Sí Ponlo ahí Lo único que bueno Está entre las estalatitas Arriba todavía Vale Pues Merishel Te toca Digamos que Si le atacas Tendría cobertura Eso sí Pero bueno Y ahora Empezaría Como tercer Con nuestras acciones Sí Empieza otra vez Como empieza el combate Pero no se le puede atacar Corpo a cuerpo Si está por arriba No Ahora mismo está arriba Solamente tirándole Una última cosa En su turno anterior Él no terminó Hizo un ataque Hizo un movimiento Le quedaría un movimiento Si lo quisiera Por eso te digo No sé si al empezarse No, no Pero ese movimiento Lo tienes que resolver Claro Sí Claro Mi movimiento Si no hay nada Donde esconderme Es echarme por atrás Vale Te olvidas a donde estabas Claro, claro Si no hay nada Para esconderme Vale Pues muy bien Pues Merisiel Te vuelve a tocar Pues le lanzo daga Muy bien Le lanza No, del Dailon Eves Pues entonces Ella es esta Sí, sí, sí Pero está metido Ah, vale Se supone que cuando entras No ves al Dragon Ah, vale Se supone que cuando entras no ves al Dragon ¿Te tira? No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no El Dragon Tiene el mejor poder Lanzo otra Venga Vale A ver si ahora tiene más suerte 13 Menos 5, 8 Y tengo más 8 ¿Cuánto? 16 21 menos 5, 16 Pues lo esquiva Pues le toca al Cobol Vale Que intenta atacar a Merisiel Te quiere mal Es un Te da Vamos Es 21 Dos puntos de daño Intenta Intenta hacer Lo propio Que es 14 Con 14 no creo que tiene No Vale Y Vale Y ya está Lo que va Está como un crítico No Ya está Es lo que hace Muy bien Pues SR ¿Levantes Valeros? Pregunto No No Levantes Kira Me he vuelto a tirar Y el último Levantes yo Kira Había un 19 Tenía uno más Pero yo lo que voy a hacer Como ahí estoy cubierto Es levantar tres veces el escudo Y esperar a que vengan Para meternos todos No Lo mío Levantas el escudo Y no haces nada No Un triple parry ahí Vale Muy bien Pues eso es lo que hace Kira Ahora sigue a cerrar Vale Desde aquí No le veo Desde ahí no Vale Porque subir Entonces Como hemos dicho Con atletismo Con acción Puedo poner la escalera Bueno la escalera Activarla Eso contaría Como casillas ya normales Una acción la pones Y ya andas Ahí Como si llegaba Pues a ver Esto sería Las escaleras Son terreno normal Sí Uno Dos Tres Dos Tres Cuatro Y ahí le tiro Muy bien Rayo de cacha Pues 19 Le das Y le hago 6 Vale Pues Sí Poquito tocado Pues sigue en pie Vale Pero está muy fácil Vale Pues eso es lo que hace Ezren Y ahora le toca Al dragón El dragón baja ahí Se coloca ahí Vale Y Te lanza el lapo Que se estaba guardando Hacia ti Te quiere mal Sí pero estoy Full de No me ve desde ahí Que era la idea Porque hay una pierna Ah vale vale Por eso me he quedado ahí Porque estoy Como escondido Vale Pues entonces Se pone a tu lado Se pone ¿Por aquí? Madre mía Ahí ya te ves Sin problema Te quiere mal Y te lanza el lapo Vale El lapo es de una acción El lapo El lapo Vamos a ver Bueno Se podía mover hasta ahí Sí A ver ¿Dónde está ahí? A ver si suerte ahí De dos Cuanto más acción Vale Vale Pues Lanzo una nube tóxica Y tienes que hacer Una criatura Una tira de salvación De CD24 De reflejos Reflejos CD24 Solo con éxito crítico Que no 17 17 Vale No es ficia Así que Pues Vamos a ver El daño que te hago 1 2 3 4 Y 5 Eso suena mucho 5 10 13 puntos de daño Madre mía Que paro El veneno Te quema la piel Los ojos ¿Qué son? 13 hemos dicho 13 puntos de daño 5 Y 3 Me quedo a 4 Madre mía Madre mía Madre mía Chicos venid Llorando de los ojos Irritada La cara roja Completamente Entre la flecha Y esto Vale Pues Valeros Ahora sí A su turno Amigo el rápido Valeros Carga Levanta el escudo Se mueve Y ataca Valeros tiene el script Ya Sí Lo que tiene Si haría lo mismo Pero sin levantar el escudo O Valeros Está ahí Está ya cansado Ves que Valeros Tiene flato Está cansado No entrena No calienta 14 Mal No No le das Pero que desesperación Está franqueado Tampoco No Medisiel Ay Si hay que acabar con él Porque si no Nos va a torcer Esta la moral Bien 17 Más Más 8 25 Como está franqueado Es que No No es crítico 18 4 Más 4 8 Vale 8 Alzar Cada sí El cultivo Más un de 6 8 12 Pues De lo que hagas Y muere Vale Y has hecho una acción Ha hecho una acción Y la cosa está cuchibili cuchibili Y se abandona O sea A ver Que pasa Parece que os da miedo El dragón Ahora que Ahora que Ahora hay un dragón Y ya no queremos ir ¿No? Me voy a tomar la poción Que tenía guardada El otro El de 8 Vale Sacas la poción Y te la tomas Pues ya está Se acabó Medisiel 8 8 Una acción Y saca la poción Y la otra Bueno Si la tuvieras al cinto Creo que te la puedes tomar Como una acción De ti depende Ahí me da igual Si tengo otra acción Sería ocultarme Si no Pues no Vamos a decir que no Nadie ha dicho que era el cinto Vale Ah yo si que lo tengo en el cinto Lo tengo puesto Ah vale Muy bien Perfecto Pues Pues a tu curación Si quieres Máxima No La segunda máxima Que es de dos Que es lo mismo Es que la máxima Lo que hace es que cura a todos Pero casi nadie más Está dañado cerca ¿No? Ah bueno Estamos todos un poco Lo que no sé Si llegas ¿A cuánto llegas? Es a 30 pies 5, 10, 15, 20, 25, 30 No llegas a todos Pues venga Vamos a curarnos todos Vamos Vamos a vivir Una lluvia de luz cae Desde el techo Segunda curación Lucecicas que os rodean Y es un D8 Más 8 Nos curamos todos 16 Full crítico La mejor poción Utilizada de la historia Vuestra Yo me lo voy a dar Lo tenías mucha vida Es que no soy aquí A curar No, no tenía tanta Me mataba Estaba muy tocado yo Se curan vuestras heridas Tu cara se deja de hinchar Luego te curamos Pues es rento Le tiro hacia el dragón Y le guiño el ojo Vale De donde estoy De donde estoy ¿Le veo al dragón? Porque está esta columna aquí Yo creo que no No, yo creería que no No, vale Pues necesito ponerme En un sitio donde le vea Si me pusiera aquí Le vería O sea Este programa de escalera El problema está en que Ah, que estás abajo Pero no estoy a loco de todo Estoy a media altura De la escalera Pues tira un dado Un dado Par Le ves Sin par No le ves 9 No le veo Vale, pues Huye Mejor corramos Por nuestras vidas Vale, puedes atacar Caravalero es fácil Vale, vale No te digo yo que no Hoy se está portando raro A ver Venga, Miru Pues voy Pues uno Dos Tres Cuatro 5-6 5-6 Desde aquí sí que le veo Así que Le voy a hacer el ataque Normal Yo creo No, me da para mover Bueno, es muy avergado Me puedo pegar al lado No te peguen No me da al lado Que se ponga Valeros Una pregunta Al estar aquí No se le puede atravesar nunca ¿No? O sea que hay cueva de botella Porque hay cueva de botella Pero aquí no se puede pasar por el lado tampoco O sea, solo si volase Venga, pues voy a intentar golpear Serían 21 21 Al dragón No 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 Tremendo dragón Oh, mamá Vale Perfecto Sí La magia Se te aparece antes de tocarle Muy bien Pues eso es lo que ha hecho Y le toca al dragón Vale Pues el dragón Lo que va a hacer es Dar un pasito para adelante María, María Y hace frenesí Dracónico Vale Dos golpes de garra Y un impacto con la cola Así que Vamos a ver Cómo es la garra Mandíbula Garra La garra La cola Pues Primero Ataca con la cola Vale Entonces Par in par Pues a ti Mira Ah, sí Podría haber sido un crítico Así que Uf A que falla Eh Veinti No, no falla Dice veinti No falla Estoy siendo mal Estoy siendo mal Eh Die Diecinueve Pero no es crítico Vale Un poco Diecinueve Entonces Que te descoyunta Vale Y ahora La primera garra A ti ¿A mí? Sí Hacemos de Garra Compacto A cualquier orden Entonces La garra Que sería Eh Veintisiete No es crítico No, no es crítico No es crítico Vale Pues entonces La garra Es Uf ¿Cuánto tienes? Es dieciséis Es crítico No Ha dicho veintisiete Por eso Si tienes dieciséis Si tienes o veintisiete Pues es crítico Ah, es diez más Ah, pues entonces sí que es crítico Pensaba que era el doble Ah, pero de igual Sí, sí, sí Vale, vale Bueno, no pasa nada Si entiendo mucho Pero ojo Solo te hago Vale Explosión Eh Que son A ver la garra ¿Dónde está? Seis dieciséis Doce Y cuatro Dieciséis Pues treinta y dos puntos Dios Explosión Adiós ¿Y si hay esto? Esto es Para empezar a jugar Sí Para que sepas Lo que se viene Que es perder Yo diría de correr Y ya si eso Que se enfrente La sirena Esa Vale Y le queda un ataque de garra Vale Adiós Adiós Con un menos ocho Chao, Piro Así que Fue un placer Fue un placer Falla Azul Vale Pero madre mía Valeros Salva el día Salva el día Valeros Vamos Vamos a ver Confiemos en ti Pues llegamos Levantamos el escudo Llegamos hasta aquí Para dejarle espacio A Marysell Si quiere entrar Y atacamos al dragón También te digo Te puedes meter aquí dentro Es decir Aquí hay camino Si así podéis flanquear Si te quieres meter por dentro Bien De hecho Si te quedas aquí Estás flanqueando Si Ahí no Ahí no porque creo que hay muro Con eso sí que es muro Pero aquí sí Porque por donde yo estoy caído Pasas Si, si Se acabáis de luchar un dragón Vale Me viento me lleve Yo le digo Soy muy valiente Es que va a atacar a un dragón Ya está Pues ya está Es un 25 Le das Bueno Algo le hacemos Ahora que tenga un puntito de vida ¿Qué pasa si lanzas un cojo? Olé Pues 12 del año 12 12 Ojo con valeros 12 puntos del año Vale, perdón Que me apunte 12 Vale, pues te das un buen mental Pues en principio Pero es a ataque a distancia Sí Vale Pues Hay que consultar las facts, ¿no? Hay que consultar, sí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vale Vale, pues le pegas un buen lechonazo Valeros Marysell Te toca Mira el mago Nos vamos A ver, se ha metido vuestro compi Bueno, a ti te hicieron un crítico Sí Con lo cual ¿Tú tenías herido? No Vale Pues estás moribundo 2 Ahí Ostras Porque al hacerte un crítico directamente pasas a moribundo 2 Y moribundo 2 es Bueno, espérate Tú tienes Pues que con 3 más mueres Tengo una poción De verdad Pero ya no puedo Ahora estoy caído No puedo hacer nada, ¿no? Hasta que no me dan No Si alguien te lanzase algo Pues podría a lo mejor recuperarte Pero es importante eso Que están moribundos Vamos A crítico Vamos a crítico Venga, en crítico se habla el día Y ahí tiene un menos 2, ¿eh? Y flanqueado Está flanqueado, ¿vale? Full flanqueo Ostras Y si utilizo la ropera Que si sale crítico Es un de 8 extra Eh... Pues si quieres... Ese es full crítico ahora No, no, no Crítico ni de coña Vamos a sacar crítico este tío Pues yo usaría el arma con la que tienes más Sí, 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 espada corta No, sabiendo lo fuerte que sí que dice Tira, tira Pues espada corta 9 y 8 Ni de blast 17 Ni de blast No leas No leas Sería como si no leas Hace un segundo Un segundo ataque ¡Critico! 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 Vale Bueno, no es crítico Pero le da 28 menos 4 Es un 20 O sea, sí, que pasa uno Entonces, ¿cuánto sumas en total? Pues acaso Sería 28 Menos 5, 23 23 y se convierte en crítico Vale, doble de da Con ataque furtivo Sí, con ataque furtivo Vale, pues un de 6 más 4 Atranqueado Sería un 8 10 Que serían 20 puntos de daño ¡20 puntos de daño! ¡Madre de daño! ¡Pues! Pues, ves que... Está ahí mitad, mitad ¡Joder! Llegamos dos turnos igual Vale Mucho queremos Lo que ha hecho Merisiel ¿No? Y ahora le toca a Kira ¡Kira! ¿De moribunda? Sí Tienes que hacer... ¿Qué tenías que hacer? Ahí, no Es que digo Pensé, no, van a morir ¿No? Me repaso las reglas de... ¿Dónde está esto? Me salta, loco De ver, estás a dragón Efectivamente Vale A ver Dijo mientras Valero Descargaba Ah, bueno ¿Mueres a moribundo o cuál? Lo que te he hecho a 5 H, Liru y Jenkins En toda regla Vale, entonces Bueno Bueno, se te quedas en 0 puntos de golpe Vale Y cuando sucede Al comienzo de cada uno de tus turnos Subo 1 el moribundo Debes intentar una prueba El plan de contracede Tienes que tirar un dado de 20 Sí Y sacar 10 o más Vale ¿Qué tal si no sacáis? 13 13 Vale Entonces Tu valor de moribundo Se reduce en 1 Me quedo moribundo 1 Exactamente Y ya Pues ahora sí Vale Hasta que alguien me levante Eso es Me muero menos Oye Vale Pues eso es lo que Eso es lo que haces tú Y ahora le toca a Ezrem Bueno, pues yo te tengo que preguntar ¿Qué pasa si haces un conjuro? Yo quiero echar proyectiles mágicos Sin moverme Ah, bueno Proyectiles mágicos Vale Pero proyectiles mágicos No tienen tirada de ataque Entonces Serían 3 4 más 1 Y como vamos menos bien Es que al final Si nos va a traer Nos va a traer Sí o no Sí Si nos matamos antes Otra acción sería Con una acción le puedo dar una poción Eh ¿Se anda al lado? ¿A quién? A él En la curación Sí La tienes en el cinto También puedes atacar Con proyectiles mágicos No pasa nada por atacar Porque no hay tirada de ataque Con lo cual Vamos, lo que quieras No te digo que lo hagas Y bueno Pues también le puedes Estar adyacente ¿no? A Kira Sí Y le podrías meter la poción Por la boca así Yo creo que le voy a hacer eso Le voy a echar proyectiles mágicos Y se lleva 8 puntos de daño 8 puntos de daño Y aquí una poción de curación Que te recupera 4 puntos Vale Pues estás herido 1 Y el moribundo 1 Se me queda también ¿no? No Se quita Se cambia herido 1 Vale A valeros Me quiere mal A valeros Vale 22 Me da Pero no ha escrito Y ya 6 puntos de daño Te tengo un coletazo en toda la cara No tiene penalización Herido Por si lo queréis saber Es que Estás herido Y cuando te vas a moribundo Sumas la cantidad de herido Que estabas Entonces si me hace un moribundo 2 Sumaría a moribundo 3 Vale Vale Pues Garrazo ¿A quién está al lado? A Ezra ¿No? Ah bueno Y Kira Bueno Pero yo estoy así abajo Ah bueno Kira Y esta también Pues Garrazo A Ezra Con Me da otra piciada 4 Así que Pudor de mago 27 Casi Pues es crítico Es crítico Muy bien ¿A quién? A mí A Ezra Madre mía Está todo planeado Todo planeado Garra Bueno Pudor que suerte 16 puntos de daño Pues Bueno Eso es suerte Bueno Pero bueno Aún así Eso es suerte Madre mía Es moribundo 2 Entonces no Es moribundo 2 Porque es crítico Así que estás en moribundo 2 Y otro que Otro que cae Madre mía Hermoso Vale Ha hecho su trabajo en la goja Para un crítico Eso es Eso es Y el último ataque Que lo intenta Merisiel Aunque es con un menos 8 Ánimo A Merisiel Que son 16 Que no No da Bien Menos mal Menos mal Y ves que El dragón hacía Adiós Estás preparando un regalito Así que Valeros Pues Valeros Levanta escudo Y ataca Muy bien Valeros A por él Es un 24 Pues le das Son 8 de daño Vale Está herido Pero sigue bien Y atacamos otra vez Este no es un 14 14 14 con novedad Evidentemente Bueno Te pedí Y darle Curación Desde el suelo Te digo Coge del cinto Una de las botellas de aceite Y tírasela del dragón Porque lo tienes al lado No va a hacer nada Pero yo tengo Me queda el último hechizo Que es manos ardientes Ya dije antes Que no Que no era un aceite Muy inflamable Si le tienes Alguien aceite de oliva Y Pero un poquito inflamable A lo mejor es A lo mejor como está rico Se lo toma Te queda una tostadita Así con aceite Yo te digo Te queda una curación De esas máximas ¿No? Si Y si te levanto Y si curo Y también te levanta a ti Alanzan nuevas a todos Vale El dragón también ¿No? Claro También le da al dragón ¿O no? Me imagino que está aliado Creo que Creo que sí ¿No? Aliado de criaturas Afecta a todas las criaturas vivas Oh oh También de 30 pies Es que el dragón está Está conforme Con eso Bueno Es que el manos ardientes Es gordo Porque tira 2 de 6 De daño de fuego Pues tíraselo Enchúfale Ah pero después Bueno Le toca a Kira ¿No? Lo que puedo hacer Es un manos ardientes Y un curar de uno Que te lo hago a ti Y ya Para que te levantes Yo juego un curar por aquí Que nos llegue a nosotros Y a yo A ti y a mí Vale Atraviesa Kira Te toca ¿Qué haces? Ah ¿Me toca a mí ya? Sí Vale Creo ¿No? No si no me equivoco Es Merisiel ¿Merisiel ya ha actuado? No Yo era la primera Y tú eres el último Claro No sé si Ah no yo no he activado Claro no yo no he activado Acaba de actuar valero Vale pues Merisiel Perdón Pensé que Merisiel Vale vale Que está cargando un gapo ¿No? Sí 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 Ya has visto que Que tiran con bala Los escupitajos de este hombre Es que No hay otra Vamos a terminarlo Vamos para allá Con la espadita Es que con la otra Como un te critico Con la otra Pero No pero es que es muy difícil Solo cae la crítica Con el 20 Pifia 1 Pues nada El primer ataque falla El primer ataque falla Este puede ser Puede ser Menos 5 sería 11 No menos 4 12 Está flanqueado Y más cuánto Más 8 20 Y está flanqueado Pues por el flanqueo Justo Yeah Let's go Flanqueate amigos Opa Flanqueate en casa 1 más 4 Y luego por el frío 9 9 9 puntos de daño Sí Pues veis que El tipo está Me queda 1 El tipo está Sí 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 queda una acción El tipo está qué Está sangrando Era por la risa Se iba a decir Porque se queda y le tiro La saca Y con el aceitito Una de las buenas A ver si no No para Échale sal en la herida Que después Un salado Venga Ya pasa 20 Muy bien Podría haber sido bonito Podría haber sido bonito Y ahora le toca aquí Ahora sí Entonces Una acción Es levantarse Pues si está muy herido Así que te puedes rentar Y yo creo que El último hechizo que me queda Que es el de Manos ardientes Que he gastado dos acciones Y no daría manos a dientes A tus manos Dice, sufre en manos un cono de 15 pies Entonces yo entiendo que es Y dice que hace 2 de 6 de fuego Cada criatura puede intentar salvación de reflejos No sufriendo ningún éxito Con daño crítico Vale, pues la falla La falla ¿Cuál es tu CD? CD de conjuro 17 17, vale, pues falla Sufre el daño normal Y ahora son los 2 de 6 Coge 2 de pacheco 2 de 6 son 6 de daño Vale, pues Quemase el dragón Empieza a retorcerse Y cae al suelo Muerto Ahora sí, el aceitito y la sal Y comemos aquí Un piletito de dragón Bueno, tenemos a quien estirado en el suelo Hay que levantarla Ayudo a curar al mago Ayudo a curar al mago Si tenéis una poción o algo Lo ideal sería A mí no me queda Yo tengo una Yo tengo una Vale Pues Si es más rápido Vas para allá Le da la poción Pues tiras el daño de 8 Me recupero 6 Vale Y ahora ya Que se ha hecho rápido Ya veis O sea, parece que no hay ninguna amenaza No oís nada más Y ahora ya Pues ya podéis hacer lo que os dé la gana La experiencia del dragón Y de los otros Y de los otros Los juegos Y de los otros, es verdad Que subimos de nivel Pues el dragón da 120 para cada uno 800 Y Zulgran y sus guardias 100 Para cada uno Sí Y 40 más para cada uno Perdón O sea 140 Bueno, pues eso 100 Y luego otros 40 Vale Y ahora sí que os doy Vamos Os doy el de El de sortear la trampa Porque bueno Estaba seguro de si ibais a caer Vale Ah, que la trampa que ella también tenía Sí, como no habéis caído en ella 80 para cada uno ¡Eh! Así que 1026 Subís a nivel 2 Y ahora lootea Si es más fuerte Se sustentan más Pero bueno No vamos a hacerlo de subir a nivel 2 Porque no creo que sea necesario Por ahora Vale Así que Pero bueno Ya he subido a nivel 2 ¿Y qué hacéis? Yo tiro mi último spell De curar a todos Si os parece guay Porque estamos todos tocados Muy bien Pues de acaso Y simplemente Es tirar el de 8 Y sumarle 8 Para todos Que es 5 más 8 Curamos todos 13 Toma ya cuánto ¿Tú curas tanto? Sí, un de 8 más 8 Vale Con el de más todo Sí, pero ya no me queda Ni una curación Hoy Es decir, ya he gastado Todos mis hechizos Muy bien Vale Pues como digo ¿Qué hacéis? Hay una sala Con un montón de hongos No sé muy bien Lo que hay al fondo Sí, pero hay un cofre Vale Hay un cofre Y no monoteado A la serie Y dijeron que Que el dragón Le habían dado un tesoro También para mantenerle así Bueno, pues Si te parece Buscamos este cofre Lo estaba tapando Con la hoja Venga, tira para ver Trampas No hay trampas No hay trampas Pero está cerrado Con llave Pues nada Buscamos primero Los cobol A ver si ellos tienen algo La jefa tiene una llave La jefa puede tener la llave Usad llave con cofre Pues abrís el cofre Vale Y hay una cáscara De huevo rota Que ahora Bueno Ya tiene poco misterio De lo que es Tiene un garrazo por dentro Y tal Una buena pista Por si acaso Eres tontaco Bueno No somos los más brillantes No Y a ver Y a ver Y Que más tiene Un brazalete de plata Con un patrón de peces Muy bonito Un mapa antiguo Que muestra una especie de dungeon Extraño Y Ves una espada Con el pomo Con la cara de un enano Una varita Dos pociones Que a todas luces Parecen de curación ¿Quién está abriendo el cofre? El mago Y un sombrero Y dime como es el sombrero El sombrero es Así como negro Y tiene aquí como dos partes Que salen para arriba Así Vale Perfecto Así es Un bat sombrero Un bat sombrero Una bat boina Vale Pues eso es lo que hay En ese momento Antes de que digan nada Ya te puedo decir yo Que tanto la varita Como las pociones Como el bat sombrero Como la espada Son mágicos Está bien Bueno ¿Hago más? Te haría bien Saber qué hace Esto me haría hasta guay Para enfrentarse a Drago Claro Sí Sí A ver que como huyó para allá Lo máximo que podía hacer Y así Para que no subiera de nivel Antes de ver al dragón Bueno Tampoco hubiéramos subido He usado todos mis trucos Para intentar mataros Pero no lo podía Vale Puedo irme en los comentarios Que hice mal Además de empezar a jugar ¿Vale? Y algo más ¿Qué queréis hacer? Pues nos gustaría ver El otro tesoro Que había en la cueva del dragón Vale Entramos tapándonos La nariz Por si los hongos Expulsan algo Creo que es levantando El escudo también Sí Valero ya está pensando En ranurar el escudo Para poder mirar A través de él Para subir allí Hay que hacer una tira de atletismo Ahí arriba O a Trabacias Estamos hablando O tener una escalera O tener una escalera O sea la escalera Bueno Sube primero Pues tira A Trabacias Espera Espera Pero vamos a Es decir Estamos para adentro ¿No? Hasta el fondo de todo Tal No sé qué Está muy alto Por aquí El trabajo Si quieres Esto lo devuelvo 9 más 7 16 Vale Subes Sin problema Y ves que Hay un pequeño cofre Abierto Y una pila de monedas 429 piezas de cobre 63 de plata 18 de oro Una gran emeralda Que parece el ojo De un dragón verde Y ya está Eso es lo que hay No hay nada No hay nada No hay nada Y se me caen cosas Por los bolsillos No hay nada No lo podéis creer Pero no hay nada Y se le van cayendo monedas Vale Y ves un pasillo Que sube Hacia la superficie Y de hecho Cuando pasas por ahí Notas una brisita fresca Por allí Si no Lo anuncio Pues bueno No hemos limpiado Toda la cueva Pero creo que No sería inteligente Adentrándonos más Hemos acabado con un dragón Y hemos conseguido todo Pero bueno Lo que queráis ¿Cómo te vayáis El espíritu aventurero? ¿Y qué le contamos A la señora De los pescados? Deberíamos llevar pruebas De que había un dragón Aquí abajo Claro ¿La cascara de dragón La habéis cogido? Sí Bueno Tenemos un Un cuerpo entero De dragón De cabeza de dragón De cabeza de dragón Vale Entonces cogeis Cogéis Pruebas De que habéis acabado Con un dragón Y subís por esto Que llega a la superficie Yo creo que sí Muy bien Pues vais Vais viendo Que vais subiendo Va subiendo Es una pendiente No muy pronunciada Vais viendo al final Una luz Vais viendo la brisa fresca Y salís Salís a las inmediaciones De otari Vais que Estaban usando Los kobolds Esto para Para entrar Y salir del pueblo Para hacer sus latrocinios Por todos lados Y entráis por el pueblo Por un sitio Distinto por el que habíais llegado La gente os ve Pues eso Magullados Ensangrentados Aunque pues la ropa Porque estáis bastante Bastante sanados Gracias a Akina Y cuando ven Que lleváis una cabeza De dragón Vale Como Valero Va así La gente vitorea Y por supuesto Sois los héroes De otari Vuestra contratadora Evidentemente Va para allá Cuando le contáis Que Que lo que estabas robando No solo eran ratas Sino que eran kobolds Y no solo que eran kobolds Sino kobolds alimentando un dragón Se deshace en elogios Os dice que 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 la recompensa Que os prometí Os la dará Pero que además La ciudad Va a juntar lo que pueda Para recompensaros Como merecéis Pues vencer a un dragón No es poca cosa Y evidentemente Os convertís en los nuevos Héroes de otari Bien ¡Uh! Éxito Y aquí Pues lo dejamos Vale Aquí dejamos Esta caja de inicio Nuestros héroes Han acabado Con el dragón verde Así que Pues nada Dejadnos en los comentarios Si os ha gustado Y esta historia Continúa en problemas En otari O algo así Tal y cual Así que Bueno Pues si os ha gustado Poder en los comentarios Si queréis ver Más aventuras De nuestros amiguitos De Pathfinder Escribidnoslo Dadle al like Todas esas cosas Que dicen los youtubers Y nada Pues Si queréis decir algo más Es ahora o nunca Y Y nos vemos aquí Dentro de 7 días Con alguna otra locura Muy bien Es un placer Chicos Adiós No os olvidéis De levantar el escudo En un dragón pequeñito Ha 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 ha